Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo un video completamente distinto, ya que jugué muy mal en estas partidas. La verdad es que hace más de un mes y medio que no jugaba Warzone y por fin se me dio por regresar. Principalmente porque quitaron Rebirth Quads y pusieron la rotación y se me fueron completamente las ganas de jugar debido a eso. Ya que no soy fan de Bundle ni de Fortune Skip. Pero bueno, aquí volví y metí tres partidas que la verdad estuvieron bastante buenas, muy chistosas por cierto, muy entretenidas. Y nada, espero que las disfruten. Como siempre, ya saben que más del 70% de ustedes no están suscritos al canal. Y que si pudieran suscribirse, dejar un like, comentar, activar la campanita, todo eso me ayuda a seguir creciendo. Por cierto, tampoco olviden que todos los flameos en este video simplemente son una joda, son de broma. Como ustedes sabrán, yo juego con el chat de voz desactivado y con el chat de texto también desactivado. Así que los demás no pueden escucharme ni leerme. Así que por favor, no se lo tomen personal, es simplemente para que mi video sea gracioso. Ahora sí, sin más, comencemos. Se me escapó uno. No, está nada aquí. Ahí voy. Ahí voy. Figa tiempo. ¿Qué es esta huevada que agarré? Es una... Ay, es... No, no, no. No creo que el techo. Es otra acá. Muerto. Ahí no más arriba. Sí, sí, sí. Ah, vale, no, vale. Ahí no más al fondo. Está rato, está rato, está rato, Paul. Escucho, acá cerca. Está acá, está todo el mundo con nosotros, ¿no? Sorry. Ah, acá, por acá. Vení por acá, por acá. Arriba no es otro también. Au. No puede ser, man. No, amigo. Saca conmigo, acá hay droga mío, ¿eh? Seguro mis armas. Pelea, 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 pelea. Nada, bala, nada, bala. Muerto, muerto. Muerto, otra. Vamos, vamos a matar dos a una vez, vamos a matar dos a una vez. Joder, uuuh. No lo escuché, huevo. Caramba, no lo escuché. No olvidas que aquí está nada. Ay, no, joder. No, estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Qué huevado, la fila, me. Estoy vivo, estoy vivo. A ver, vamos a matar dos a una vez. ¡Vamos, vamos a matar dos a una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! La zona viene, güey De venir, por favor Ah, tengo Wipe Bien, estoy saliendo Bien, estoy saliendo No No No, me caí Puta madre No 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 Puta madre, voy a morir Pues están todos abajo, por la tienda Ya se va puñetiendo Carajo, que no se escucha nada Voy a bajar, creo Voy a bajar, creo Te recargo Bajo Voy a bajar Así se saca la basura Así se saca la basura Vete por acá Qué idiota, man Estoy imbécil, lo que me pasa Ay En serio Maté uno adentro, venga, maté uno adentro Y qué uno más En mi cuerpo Lo perdí La perdí La perdí Buena Bajo, bajo, bajo Buena, buena Pero él no era el único No, no Cállate Un shot, un shot, un shot Arriba, arriba Están arriba Techo Atrás, atrás, vengan atrás Ah, está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba Arriba, 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 techo, techo No sé si lo marqué bien, bro Maté uno, maté Uchi, uchi, uchi No way, bro Me vienen dos más, bro Yo tengo balas, pues A ver, las no, son tres Son tres? Sí Dale, pelea, pelea, pelea No, ya no pelees, ya no pelees No, ya no pelees Pensé que iba a rebotar bien esa basura Pero no, rebotó del ogete Vámonos arriba No por mucho, bro Un bombado Miedo Voy a comprarlo Voy a comprarlo Voy a comprarlo Voy a comprarlo Un plan acá abajo Ahora es como se oye No hay que ver No hay que ver No hay que ver La caja es que No hay que ver No hay que ver Lo que lo voy a comprar Por vuestro Cómo se oye No hay que ver ¿sí? ¿soy imbécil o qué, wevón? damn, fuck soy idiota, wevón soy imbécil madre voy a morir ahora, por chistoso, wevón ah, no puedo hacerlo acá fuck oh no fue nuestro bueno arriba nuestro salga, 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 salga salga, salga, salga nada, me estás jodiendo, en serio me olvidé de ver mi vida, wevón me olvidé de ver mi vida, wevón no puedo creer no puedo creerme, men no puedo creerme que me olvidé de ver mi vida es que, estoy acostumbrado a tener montanier y esa caída me dejó tan hecho mierda oh my god, wevón, ¿soy imbécil? oh my god, wevón, que desgracia eh, también se va a morir ¿como sobreviví a eso? ¿como sobreviví a eso, men? ¿como sobrevivió eso? no lo entiendo yo me tiré, me tiré del tercer piso, wevón y me hice pija ese bus se tiró 30 metros de escantilado, wevón se murió holy shit una partida esta trabando, ¿no? oh, mi aim 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 wow noo pero muérete cago en la puta madre arriba se revió uno, ojo arriba se revió uno no, 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 se murió, se murió, se murió, se murió Mateo uno, por favor, ayúdame aquí. Bueno... No está mal para volver, o sea... Pudo estar peor. Están arriba. Están comprando, están comprando. Está al mismo nivel que yo. Ah, no, no, sí. Sí? Man, mi aim! Están subiendo, ah? Si me mataba a ese tipo, iba desinstalado el juego. Te lo juro. A la derecha, a la derecha. ¿Por qué no cancelé mi...? ¿Por qué no cancelé el campeón de armas? No entiendo. Ah, tengo un equipo al frente mío, literal. No fucking way, bro. No fucking way, bro. No way, bro. ¿Es en serio? Y encima me cae un drone de mierda. No fucking way. No se puede ser así de piña. ¿Qué hacías de mierda? Ven acá, wadon. Te lo mereces por idiota, wadon. Muchas gracias, la verdad. No veo parado en las defaults Ay no, estoy parado, no me vio Let's go, no me vio ¿Te tiraste? ¿En serio eres así de pussy? ¿Está muy violento? Enemies soldier incoming Lo compré dos mi SMG Ah no, bajo uno pendejo Bajo uno arriba tuyo también Aquí arriba Tenemos gente al lado también No en el sciper El sciper down Bro, 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 take bro Otro down El segundo piso, ¿o? ¿Segundo piso? Estaban arriba, arriba, arriba Ah, ese tipo va a matar, ¿eh? Al frente nuestro ¿Smoke algo tiene? No, no Se lo pueden hacer presión Vamos al tercer piso, creo Te odio Es una mierda De arriba nuestro Si Ah, acá está, acá está el tipo, ¿eh? Acá está De todos lados, en dos lados ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, por aquí Ah, fue, creo, ¿eh? Se subió J-C J-C Ah, sí, a uno Uy, shit No, 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 no Yo no puedo, yo no tengo balas No, 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 no No, 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 no ¡Me das al pincho! Hay un rig por ahí Te cae otro Down Mátalo Me das al pincho Oh, ese estaba en nada Digo, ese me lo gané justamente De un tiro a la cabeza Ah, se me bubeó, se me bubeó el arma, Odan Se me bubeó el fucking arma ¿Tienes caja? No Aquí hay una caja ¡Yo me lo confío! Ah, bueno Amigo, tu cuchillo Ya necesito, bro Dios, ¿por qué crees cierto de que esto va a ser un error? ¿Tú crees? ¡Es un error! ¡Es un error! Caído dentro de error No puedo, no puedo ¡Queda uno, queda uno! Sí, es el país de guerra No hay gente No hay gente Jejejeje Puta madre Otro lado es, en serio ¿Qué momento dejé mi arma? Dejé mi otra arma, Odan Ahora sí No lo vi, tío Sí, 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 sí No hay gente 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 Tío, sí, sí, sí Sí, sí, sí Me va a matar ¡Abaja están todos, literal! Casi me gana este idiota, no puedo creerlo Tío, tío, si Dejadón Hay una ventana rompiándose acá WOOOOO That's nice bro Aquí hay otro Mátalo por favor Ahí emite ahí No, no lo mate Es increíble Perrito Me voy a correr porque odio este malo Acá, 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 por la tienda, por la tienda Están dando la vuelta, están dando la vuelta por acá fuera ¿Bajo contigo? Se viene a poner el tier, pero eres idiota Cae uno más, sabía Se cae uno a ti, oh my god Se viene a poner el tier, está nada No está nada No está nada No está nada ¿Por qué no está pasando? Ahá Oh my god, no es f***ing serio Get out of here man Get out of here man Get out of here man No son de sal que están arriba o abajo Oh No pero amigo No Puedes por favor Ah y acá hay otro más F*** Son dos Son dos Atrás estoy o que? A la izquierda A la izquierda Ahí está, nice That's nice Actually Ah, un equipo entero Paul Corre, 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 que viene hacia nosotros, viene hacia nosotros, corre, corre, corre Ah acá no más Es un patro ahí huevo Es un patro ahí huevo Joder, ¿o solo tiene gente ahí adentro? Si lo das, puedo comprarlo. No, vamos a matar esos, sí, yo te das primero. Rampio uno. Matamos. Smoke y Gophers. ¿Listos? Listo. No, está ahí arriba. Puta madre. Estaba cambiando. Acá, one shot. Literal. Que se había bloqueado abajo. Chévere. No, no, no. Esto revivo. Man. Río, me río. En serio. Estoy reviviendo. Puedo revivir. No voy a estar. Está apoyando. Estoy vivo, estoy vivo. Sniper, sniper. No jodas Joder, ¿en serio están ahí? Man. He lanzado Mortal. ¿Puedes correr? Mortal, Mortal, he lanzado. Recorre, corre. Sí, sí, sí. Muy bien. Están en todos los techos. Ya puedo correr. Sí, qué sorpresa. Último equipo, último equipo. Ese anterior me huelio. LOL. Estoy bien, estoy bien. Pero me huelio solo. Sigue hueliendo. Sí. No, vamos a morir los dos acá. Sal de la ventana, vamos a morir los dos. Ya está ahí. No tengo, no tengo. Esa está. Increíble que eso no se ha matado, la verdad, eh. Me ha matado la zona. Me ha matado la zona. That's nice. That should be nice. Ahí está en el techo, ven que se le va a hacer, tío. Bro. Bro. No, estoy muerto, man. Uno contra uno, creo. Sí, uno contra uno. Qué pelotudo. Oh, qué delicia. Nice. Muere, mierda, concha. Este, bro, me da vergüenza. Me lo voy a flamear, tío. Sí, por favor. Sí, por favor. Bien. Cali. 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 Cali.